Tiene todo el derecho, creo, de presentar un equipo, dos equipos, traer ciclistas a altos costos. La verdad que por ahí eso a nosotros no nos... que nos puede dar bronca, pero la verdad por ahí la importancia no le dimos mucho porque estamos acostumbrados. El Club Ciclista Bragado ha intentado, creo, 8 o 9 veces ganar la doble a altos costos y no la pudo ganar. La municipalidad, el técnico actual y el Club Ciclista también han intentado en el 2011 cuando nosotros presentábamos equipo, también intentaron eso donde trajeron un equipo en contra del nuestro, como en este caso igual. Pero más que nada por ahí es la bronca y las declaraciones, ¿no? El tema de que los invitamos a participar, un ejemplo, a mí me pasó personalmente, yo fui a hablar con el Secretario de Gobierno, donde sin saber que iban a ser equipo, presentó un proyecto donde anotó un montón de cosas. Más, salí de verdad con esa audiencia, salí muy satisfecho porque, más, los cargaba alguno de la comisión y digo, listo, este año corremos para la municipalidad. Pregonando el 2007, pero este año corremos para la municipalidad. Algunos se reían, otros confiaban en la reunión que había tenido. La verdad, ni me mencionaron que estaban por hacer el equipo. Por otro lado, también otro, el doctor Rizzo, cuando voy a hacer análisis de rutina con mis dos hijos, Facundo antes de irse a Italia y Felipe, que quiero creer que, por suerte, vamos a ver si puede correr la primera doble bragado, le comenté del viaje de Facundo, de viaje... Tampoco me comentó que había un proyecto y que nunca me mencionó. Entonces, yo creo que la intención, como dicen, de que nosotros participemos, nunca estuvo, porque la verdad que era una ocasión importante para decirme, Silvio, mirá, nosotros también estamos en esto. Después, dicen que invitaron a todos los chicos, a los chicos lo que intentaron es sacar a nuestros chicos del ciclo y llevárselo a ellos. Intentaron con otros ocho chicos del ciclo, que han corrido el ciclo, llevarlo. La verdad que no entendí tampoco la jugada, porque le ofrecieron una plata, después cada vez le ofrecían menos. La verdad que no entendí la jugada, o de qué forma lo querían llevar. Pero bueno, amén de todo eso, también no nos gusta la declaración y el menosprecio y el egoísmo con los ciclistas de Bragao y con los valores de Bragao. Porque que ellos contar que hoy ya ganaron la doble Bragao, o que este año sí tienen la posibilidad, o que le van a ganar la doble, de verdad nadie la ganó antes de... La doble Bragao nadie la ganó antes de largar. Ni tampoco quiero creer que larguen antes de que nosotros, que tengan algún reloj a favor. Así que lo que ellos dicen que este año la van a ganar, creo que tienen la misma suerte, las mismas posibilidades que nosotros, la misma posibilidad que el CEP, la misma posibilidad que el SAP, la misma posibilidad que el equipo de la provincia. Creo que estamos todos en las mismas condiciones y el mismo sueño de ganar la doble. Nosotros creemos, seguimos creyendo en los valores de Bragao, nosotros tenemos hoy dos chicos en la selección argentina, quiere decir que por algo están. Hoy están trabajando al mando del manager Cristiano Valopi, en la selección argentina, en Italia. Así que, y con la suma de dos, tres valores más de Bragao, más, algunos refuerzos que podamos traer para la doble Bragao. Chicos integrantes de la selección argentina, compañeros de los chicos que se ofrecieron a venir gratuitamente. Yo esto también se lo dije al secretario de gobierno. Nosotros tenemos un equipo que va a salir, pero obviamente a mucho menor costo de lo que trajeron, con los foráneos gratis. Porque no es la primera vez que tenemos ciclistas gratis. Nosotros vino Walter Pérez, campeón olímpico, gratis. Vino Sebastián Manuel Cancio, gratis. Y muchos valores. El año pasado también con Matías Torres, Fernando Barroso, Leonel Viendes, no nos cobraron nada. Entonces, nos sentimos orgullosos por parte. Pero la verdad que algunos dirigentes locales dejan mucho que desear. Y también creer, ¿no? Y escucharlo que a veces menospreciar los valores nuestros, los ciclistas nuestros, me da mucha pena. ¿Les hubiese gustado representar a la municipalidad de Bragao? Y hoy, justamente, subí al Facebook, Facundo empezó a pelear con una camiseta de la municipalidad de Bragao. Cuatro años tenía. A los cinco empezó a correr. De ahí, hasta el 2006, 2007, siempre fue el sponsor mayor, municipalidad de Bragao. Es un anhelo nuestro del Ciclet Club, de los dirigentes, de los ciclistas de Bragao, representar a la municipalidad de Bragao. Creo que, a ver, siempre soñamos, este trabajo de chicos siempre se soñó llegar a la categoría elite para representar a la municipalidad de Bragao. Lamentablemente, nunca tuvimos el respaldo necesario para que así lo sea. De hecho, está de lo que te decía. En el 2011, el primer año que Bragao Ciclet Club presenta equipo en la de Bragao, la municipalidad, el técnico actual y el club ciclista presentan otro equipo a altos costos, otro equipo también de foráneos. ¿No crees que la participación como sponsor de la Ciudad de Buenos Aires conspiró contra esa posibilidad? No, porque vos lo decís, es un auspicio que tenemos, como tenemos el Sindicato de Trabajadores Municipales, el Centro de Empleo de Comercio, LAWON, LEUD, Nuevo Salón Azul, COACH. Es un sponsor más. Pero también nos tuvimos que ir a buscar porque la municipalidad de Bragao siempre nos dio la espalda. Es lo que yo te estoy diciendo. A ver, hoy en la municipalidad de Bragao, en el 2011, nosotros no teníamos el auspicio de la municipalidad de Buenos Aires. ¿Qué problema tuvieron en el 2011 apoyarnos? ¿Por qué trajeron un equipo de afuera? En el 2012 tampoco tuvimos los pisos de la municipalidad de Buenos Aires. ¿Por qué no nos apoyaron tampoco en eso? Y anteriormente también. Pero ponele, desde que estamos en la categoría, nunca tuvimos el apoyo de la municipalidad de Bragao. La municipio de Bragao. יש